Trabajadores supernumerarios y eventuales pertenecientes a la sección 23 del sindicato independiente protestaron y cerraron el acceso al ayuntamiento de Acapulco, exigen se les den dos días de descanso como le establece la ley 51 en su artículo 22. Miguel Alcaraz Vázquez, secretario general de la sección 23, indicó que desde el inicio de la administración municipal les quitaron un día de descanso y ahora trabajan seis días. Lo dice cinco días laborales por dos días de descanso. ¿No especifica que sea sábado y domingo? No, no dice sábado y domingo, puede ser cualquier día, mientras sean dos días a la semana. ¿Va a estar cerrado aquí el ayuntamiento? Va a estar cerrado hasta que no tenga una solución, yo creo que el director Héctor Salgado nos ha llevado muchas largas y ya no tiene ninguna excusa ahora sí, para la cual nosotros nos levantemos sin que antes haya dado una buena solución al tema que ya existía antes, ellos descansaban dos días por semana. Los trabajadores exigen respeto a sus derechos laborales. Ignacio Pérez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.